Buenas buenas por aquí como digo yo cacharreando le al virtual drumline para la percusión con el final de 26.3 en español yo tenía instalado el garritan con los sonidos marching del garritan pero lo desinstalé porque me estaba creando como un conflicto no me cargaban los sonidos toca mirar y revisarlo pero estoy trabajando aquí con el contact y el banco de sonidos del virtual drumline tenemos los bancos de sonidos y cuadrando pues como tal los mapas de sonidos la plantilla para trabajar más adelante tenemos aquí el snar entiende vamos a quitar todo esto un poco acá vamos a borrar esto de aquí eliminarlo como no damos cuenta por lo menos aquí y ahí está la parte vocal para la percusión a los que trabajan el marching la verdad es que tiene bastantes bastantes sonidos este es más este sonidito de las paquetas mucho mejor que el marching que trae el garrita muy bueno para cuadrar uno de los efectos más extenso que el mismo marching garritan que trae el final aquí miramos el tenor bueno bastante lo mismo bueno miremos los bombos y los bombos en el máximo que traen para pegarle al aro este sonido de las paquetas y demás mire el sonido de las paquetas del aro vamos a pegarle al aro vamos a pegarle al aro vamos a pegarle al aro ahora miremos lo de los platillos acá el simbago mirá van escuchemos 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 aquí escuchemos aquí los que trabajan mucho las cadencias de percusión bastante bastante efectos y como les digo no estoy trabajando el garrita la verdad pues como digo muy pesado y no está creando conflicto que no me carga me toca cada rato estar cargando los instrumentos se abre la plantilla como tal se abre el archivo y tengo que volver a buscar aquí y darle y volver a ponerlo a cargar con el garrita entonces la verdad lo desinstalé y estoy trabajando con esto hasta ahora explorando y haciendo los bancos de sonidos y demás me ha parecido bueno interesante bastantes bastantes efectos de sonido aquí tenemos otros que trabaja y aprendiendo manejar un poco esto la verdad no es muy lucho pero ahí le vamos a hacer aquí están los instrumentos de linares los bombos y los platillos bueno nos estamos viendo para un próximo tutorial a ver más adelante que se hace con esta plantilla que se hace con esta plantilla y se comparte muchas gracias